Yagua, 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 Yagua Sobre Music y Pizza Maria Paso mirando el reloj, ya no se que voy a hacer Tomemonos un tinto, y hablemos otra vez Hoy recuerdo la primera vez, en la que te besé Estaba en un juego de dos, y yo lo hice de tres Déjame hablar, abrázame Permíteme que un instante vuelva a tocar tu piel Déjame hablar, abrázame Permíteme que un instante vuelva a tocar tu piel Ay, 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 a ti no te olvido Ay, 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 gracias a Cupido Se lo extrae, seguimos castigo Se lo extrae, a un juego vivo Sé que aún me quieres y no soy adivino Ay, 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 a ti no te olvido Ay, 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 gracias a Cupido Se lo extrae, seguimos castigo Se lo extrae, a un juego vivo Soy un pobre diablo Si no estás conmigo Sé que aún me quieres y no soy adivino Jair el peluquero Monkey meneo y el gordote Harry el república Yoncito Phil Silve Déjame hablar, abrázame Permíteme que un instante vuelva a tocar tu piel Ay, 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 a ti no te olvido Ay, 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 gracias a Cupido Se lo extrae, seguimos castigo Se lo extrae, a un juego vivo Soy un pobre diablo Si no estás conmigo Sé que aún me quieres y no soy adivino Ay, 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 a ti no te olvido Ay, 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 gracias a Cupido Se lo extrae, seguimos castigo Se lo extrae, a un juego vivo Soy un pobre diablo Si no estás conmigo Sé que aún me quieres y no soy adivino Alberto, sobrino, el Jorbi, Ricky, bro Leo y arte, papu y arte, Juan Miriarte Soy Vic Samaria No necesito la lámpara aladino Sé que me quieres y no soy adivino Así que ruédala, ruédala, juegala, juegala Ruedala, mete conmigo No necesito la lámpara aladino Sé que me quieres y no soy adivino Así que ruédala, ruédala, juegala, juegala Ruedala, mete conmigo No necesito la lámpara aladino Sé que me quieres y no soy adivino Así que ruédala, ruédala, juegala, juegala Ruedala, mete conmigo Ay, 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 a ti no te olvido Ay, 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 gracias a Cupido Se lo extrae, seguimos castigo Se lo extrae, a un juego vivo Soy un pobre diablo Si no estás conmigo Sé que aún me quieres y no soy adivino No necesito la lámpara aladino Sé que me quieres y no soy adivino Así que ruédala, ruédala, juegala, juegala Ruedala, mete conmigo No necesito la lámpara aladino Sé que me quieres y no soy adivino Así que ruédala, ruédala, juegala, juegala Ruedala, mete conmigo Ay, 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 a ti no te olvido Ay, 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 gracias a Cupido Se lo extrae, seguimos al vivo Se lo extrae, a un juego vivo Soy un pobre diablo Si no estás conmigo Sé que aún me quieres y no soy adivino